Una y otra vez, caminé puntas de pie, sigilosamente para hacer lo que hoy ven. Confusión sí o no, jamás me faltó, todas dudas coherentes prestadas a la ocasión. Muy, muy contentos, muy ilusionados de recibir a muchos amigos, la familia y bueno, con todo. Bueno, el disco está compuesto por 10 canciones, entre ellas hay, bueno, canciones de hard rock, pesado. Tenemos una, está compuesto también por un blues, una balada, que se llama Buena Actitud. Entre ellas, bueno, la mayoría de lo que son las letras, todas tienen mensajes positivos, con mucha fuerza entre ellas en sí. Y entre las canciones también hay algunas historias que, bueno, que son de pura creatividad, de historias inventadas y de historias reales también. En la ocasión, hoy ya no hay, no, 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 no hay causa perdida. Hoy ya no hay, hoy no existe, hoy no existe, hoy ya no hay, no, 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 no hay causa perdida. Entre ellos está Fabián Prado, Un Buena Actitud, Sergio Berdicheschi, Gustavo Rohek, Walter Mesa en la canción Sin Causa Perdida. Walter Mesa, Walter Mesa es el cantante de la banda de metal Orcas. Bueno, creo que ahí estamos con los invitados. Bueno, con Gustavo y con Sergio compusimos dos de las canciones, Buena Actitud, Sin Causa Perdida. Y bueno, con Walter fue uno de los invitados especiales, un sueño cumplido, obviamente también, porque es uno de mis referentes. Este, así que bueno, más que con la banda que estamos con un sueño, aparte del disco, otros tantos sueños cumplidos, ¿no? Fue producido en los estudios El Pie de Alejandro Lerner, que ahora hace poquito lo tuvieron que cerrar. La experiencia fue mágica, nunca habíamos entrado a un estudio tan de semejante magnitud. Este, así que, ¿qué te puedo decir? Ver desde, nada, estamos en la gloria, te diría. Aprovechar este espacio tan mítico, histórico y tan bueno para la acústica, contarte que lo vamos a también dejar plasmado, en lo que es video, fotografía, lo vamos a grabar con un muy buen audio para también que, posterior al show, tener material de difusión y para nosotros, ¿no? Nos eleva, nos pone en otro punto también, básicamente por lo que es en sí, el respeto que lleva el teatro y por, básicamente, también por la acústica, por la capacidad que tiene, por la magia, por la historia que tiene. Así que, bueno, nos permitimos llegar hasta acá, de alguna manera, y, bueno, estamos muy contentos por ello. Venimos trabajando desde diciembre en este show y tener todas estas cuestiones que te comento potencian lo anterior, perdón, ese día, lo posterior, nos van a quedar unas imágenes, creemos, increíbles. Así que está todo dado para que sea una fiesta. Que los esperamos este sábado, 12, a las 22 horas, vengan temprano. Los menores de edad, menores de 12, no van a pagar, tienen que venir acompañados de un mayor. Y que los esperamos, como siempre, y agradecerles a todos estos 10 años que no es fácil sacar un disco y no es fácil estar 10 años unidos como está la Unión del Oeste. Y esto es gracias a todos ustedes que los esperamos este sábado. ¡Gracias!